Salmo 6 Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados. Que retrocedan de golpe, avergonzados.